Cuando hace su ingreso y su presentación en el terreno de juego, la terna arbitral, hoy comandada por el señor Samuel Villavicencio. Una terna arbitral que va a dar la orden en cualquier momento Samuel Villavicencio para que mueva del soleil, se juega y se juega, se juega en Etruria. Partido válido por la fecha número 2, zona 16 de la región centro, torneo regional federal amateur, cuarta categoría del fútbol argentino. Va el equipo de acción juvenil, se va a meter al área, en la puerta del área la terminan sacando hacia atrás. Por allí anda Musignal, la tiran al área, va a quedar Pacelli, cruzado, arriba cuando cerraba un hombre de Sarmiento, el envío de Correa al área, recibía a Selly algo exigido, no se podía dar vuelta nunca casi, pisando el área chica ahí en el balcón, chico de Dino Oliva, le pegó algo desviado, feo, pero tenía mucha posibilidad de hacer conversión. Que vuelve a hacer la basculación por el fondo, con el arquero que entregó mal, la robó el zapito del soleil, centro al área, Selly de cabeza, Dino Oliva, enmendando un error en la salida, Oliva otra vez atajando, una palomita de pique al piso contra el palo derecho, era de Selly, buena respuesta del 1. Tiro libre, ya lo puso en funcionamiento rápido, a Chabal en la mitad de la cancha traslada, se mete de manera diagonal hacia adentro, pase filtrado adentro para Rodrigo Gómez, quedaba de espalda al arquero, la termina sacando la última línea de juvenil. El jugador Selly, Selly la cruzó por izquierda para que aparezca el futbolista, Zanoni quiere sacar el remate adentro del soleil, media vuelta en el punto del penal, pedía p*** que se haga, dice Samuel Villavicencio, que ya había ni cuestionado. Ahora le da tiro libre a la urinero, ¿cómo la vio compañero? Rebotó y quedó chanchita en el área, de panda a banda para que la reciba el salteño, Celaya toca adentro para Diego. Fidel Evo hacia adelante para Celaya, correrlo lo acortinaron, tenía uno, dos por delante, cae un hombre de acción juvenil, falta en ataque de Raúl Celaya, un partido que como se vienen dando o rozando, va a tener su talentura, va a levantar temperaturas y ya lo está haciendo. Estas situaciones, ha estado en este tipo de campeonatos, intentando y buscando la chance de clasificar. Me decían que en el año que asciende argentino de Montemais, amarilla para el salteño Celaya, falta arriba, vimos la amarilla, pero se queja el hombre de aurinero, no, hay una roja, roja, roja para Celaya, le perdonó en la falta anterior, cuando fue, y tiró un monotazo, ahí se la perdió, ahora no se la dejó pasar el árbitro, lo expulsó a Raúl Celaya, en 21 minutos del primer tiempo, saque largo del arquero para del Solé, se metió al área, el Solé remate, Dino Oliva, Dino Oliva, le descolgó del ángulo un buen saque del arquero, Palleres que la puso en campo contrario, en el área contraria, donde controló bien del Solé, y sacó el latigazo, al ángulo superior derecho de Dino Oliva, ahí donde respondió, ya sacó Dino Oliva, se divide en la pelota, en la mitad de la cancha, le queda al sapito del Solé, la tiraron hacia adelante, Musignal le va a quedar a Celay, Celay remate, no, 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 no lo cante, no lo grite, se queja toda la gente de esa, offside. Sí, pero antes de que saque el remate, la bandera ya estaba arriba. Los Palleres para salir rápido, para que la vaya a correr del Solé, Torre Blanca del Solé, la baja del Solé, la puso en el pie, se metió en el área del Solé, se desprendió del Solé, centro, se pasó todo, no llegó Musignac, la tenía, acción juvenil, otra vez el sapito haciendo cualquier cosa por la banda izquierda, ya en ataque, defensa derecha del Tigre de Truria, lateral rápido que lo pusieron por el sapito del Solé, cierra el autaro, que algo, le mete el cuerpo, que algo, la pisa, que algo, la espalda del Solé, que algo que no se decide, sacarla del Solé, que lo enrida, le ganó del Solé, se metió el área, centro para Celis, Musignac arriba de tres años, fue bueno esto, fue bueno, recuperó del Solé, se complicó, que algo, sacó un centro, si pasaba la carrera, Celis le recibió, Musignac, de una forma mejor, a no pedir para cualquiera, que quiera invocar una pelota, debajo de los tres palos, y con un arquero, para ejecutarlo, fue fuerte, fue recto, pero aperita, 30 centímetros, arriba del horizontal, la zurda, para meterla, en el área, para complicarlo, Dino, Oliva, al cabezazo, se pasaron, todo Oliva, 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 una pelota que caía, y en un entrevero de piernas, salió el balón, despedido hacia el arco, bien por el uno, bien por Dino, en 47, tiempo cumplido, se quedó, con el gol de acción juvenil, cuando ahora sigue, el árbitro del Cotejo, dice, no va más, para este primer capítulo, de 45 minutos, se echa a robar, y ya se juega, se puso en marcha, estos segundos, 45 minutos, el cordobes que viene, de Talleres de Córdoba, le pegó a Chavo, la puso al área, la cabeza, el bocón, gol, Rodríguez, gol, con el tigre, quería un gol regional, federal, ahí apareció, un referente, que lleva la camiseta, y se le dio al bocón, Pablo Rodríguez, tras centro, desde la izquierda, cruzado, el pelotazo, de Achaval, llegó el bocón, para peinarla, para decirle sí, acariciarla, ponerla a media altura, con el pique, el palo izquierdo, de Talleres, hace el corazoncito, el bocón, Rodríguez, más que merecido, en este primer gol, de Sarmiento, en el inicio, en el amanecer, del segundo tiempo, el minuto, gana el tigre, en Etruria, por un tanto, contra cero, el bocón, Pablo Rodríguez, el autor del gol, tiro libre, para el equipo, y se mete el cuarto, el Leymann, ¿no? ¿Hay alguna indicación, por el calentamiento, será roja, hay una roja, hay una roja, un ayudante, el técnico, se me viene molestado, Marcos Torres, meten todos, también Rodríguez, y sale la contra rápida, con Rodrigo Gómez, la comanda, el número 7, platinado, saca el yoteo, abrió para la chaval, remate de la chaval, adentro, Gómez, afuera, le sacaron de la línea, le sacaron de la línea, pedían offside, pedían que estaba invalidado, valía, valía todo, la comandó, Rodrigo Gómez, combinaron con la chaval, hicieron una de más, me parece, se la cedieron, todo debajo del arco, no remataron, adentro es, pero le salió, casi adentro, donde cerró un hombre, de Acción Juvenil, corner de la izquierda, favorable al equipo, de Acción Juvenil, de esa que va, por una de las últimas, 44, le queda uno reglamentario, el partido, le va a picar a Bujarín, y a ese perico, para abrirle con la zurda, el segundo palo, ayer la va a buscar, el paraguayo Ferreira, la cabeza de uno, de dos, no se va el valor, le dio Ferreira, y mano, siga, siga, dice Villavicencio, bueno, creo que había penal, para Acción Juvenil, lo reclama todo, y se van arriba del árbitro, me parece una mano primero, pero bueno, luego la veremos, en la cámara de Johnny Suárez, que pasó ahí, Villavicencio cobró, patió hacia arriba, se vio que la pelota cayó rápido, y bueno, se da a interpretar, pero la reclama toda la gente de Juvenil, si lo va, lo va a marcar, o no lo marcó, 6, 6 minutos, vamos hasta el minuto 51, en este partido, que por ahora, tiene el triunfo de Sarmiento, desde el inicio del complemento, con la cabeza del bocón, Pablo Rodríguez, yo Ferreira le desprende hacia atrás, ahí, para Bufarini, le engancha hacia adentro, centro al área, aparecía Correa, cabezazo adentro, Ferreira, Acción Juvenil, apareció el paraguayo Ferreira, de cabeza, en una de las últimas, y fue la pelota, de un lado al otro, y lo encontró debajo del arco, cuando el arquero Oliva, no podía nada que hacer, lo anticipó, el número 18, para estampar ahora, en 48 minutos, la igualdad de Netruria, en el bosque, hay gol de Acción Juvenil, de Bessa, y de cabeza, ¿quién lo hizo? El paraguayo Ferreira, anotó. Así es, el gol de Acción Juvenil, yo te dije, no iba a ser la última, del partido, llegó una para Acción, que lo fue a buscar, y lo fue a buscar, no pudo, Dino Oliva, en el medio del arco, ahora está frenado el partido, por ese incidente, que ha pasado, detrás del arco de Sarmiento, está frenado el partido, justo cuando hizo, llegó la Acción Juvenil. Igualó el cotejo, el paraguayo Ferreira, detrás del arco, cuando hablamos, es en la zona del estadio, en las inmediaciones, llegando al pulmón, vemos, que pidieron ahí, el ingreso, de la ambulancia, veremos si hay alguna persona, descompuesta, o qué es lo que pasa, vamos a ver Sarmiento, porque le convirtieron, porque le igualaron, y el árbitro del partido, creo que ni tres dio, jugamos uno, y Chirolita, cerró el juego, lo sacó, empate en Etruria, lo ganaba Sarmiento, desde el minuto, desde el inicio, del segundo tiempo, con el cabezazo, de Pablo Rodríguez, lo igualó, sobre el Sierra, en los 48, y de cabeza, el paraguayo Ferreira, 聊 Sarmiento, y de oficial,